Lo que tiene que tener alguien que lo reciba, eso yo no lo sé si alguien lo recibía. Salir del país podía salir y fue lo que pasó, se fue el país. Ahora en este caso, digamos que se presume que se fue para Brasil, digamos, ¿las autoridades de Brasil lo pueden devolver a Uruguay? Bueno, está refugiado en Uruguay. Si las autoridades de Brasil no lo reciben legalmente, pueden devolver a Uruguay. Pero es un problema de Brasil. El problema de Uruguay no era impedirle la salida. Ellos podían salir si querían. El problema es que tiene que recibirlo alguien. ¿Se sabe con qué documentación? No, no se sabe con qué documentación, porque no pasó por ningún registro. ¿Ellos no tienen un tiempo de permanencia en Uruguay específico determinado? No, ellos tienen el estatuto del refugiado. Estaba encargado a ANUR por parte de Naciones Unidas. Entonces, en la medida que cumplan con los requisitos que le pone Uruguay, ellos pueden estar y pueden salir cuando quieran.